El día 10 del undécimo mes de Shabbat 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 Sino todas las generaciones que nos precedieron Por eso está escrito, dicen los sabios de bendita memoria Que las generaciones no son redimidas Sino en mérito a las mujeres justas que la integran Y por eso es que en esta redención que estamos esperando Está más que nunca enfatizado la virtud de la mujer judía Lo que en Kabbalah y jazismo está explicado como la cifra de Mahut La esfera de reinado El nivel que pareciera que es el inferior y más bajo Es el que revela la mayor grandeza Y el mayor estatus espiritual Como está escrito, el Shabbat y la Terez Bala Cantamos los viernes a la noche este himno dedicado a la mujer Una mujer virtuosa es la corona de su marido Así como la corona se pone sobre la cabeza Y no en alguna otra parte del cuerpo Esto demuestra que la mujer, la mujer judía realmente es corona Está más arriba de lo que representa el nivel masculino de la creación Estamos viendo y el Rebe nos está describiendo realmente Lo que muchas veces la gente dice Que el judío, la mujer, el legado Siempre la mujer ocupó en la historia un papel preponderante El feminismo es algo muy nuevo en el mundo Pero en el judío siempre la mujer fue realmente la estructura La base del hogar, lo primordial de un hogar La que transmite el judaísmo Y como estamos viendo acá el papel preponderante de la mujer Es la que trae la redención No esperemos que los hombres, estamos quietitos, inhibidos La mujer es realmente quien va a traer la redención y la llegada de Magia Y es importante también destacar Que los discursos jasídicos del Rebe anterior Que dejó como legado en sus últimos días También están relacionados con las madres e hijas de Israel Y esos mamarín, uno puede ver en los libros Están dedicados a su mamá y a su abuela Es decir, que son mamarín inclusive dedicado a sus parientes, familiares, mujeres Y también el contenido de estos mamarín, de estos discursos jasídicos Esta revelación profunda de la Torah Nos están hablando del aspecto femenino de la creación, del pueblo de Israel Que en esta composición, en esta pareja, en este matrimonio En esta sociedad espiritual creativa Dios representa el aspecto masculino Y el pueblo de Israel representa el aspecto femenino de la creación Estos mamarín que nombramos semana a semana Bate y le gane y vine a mi jardín Este retorno de la presencia diosa del mundo Es el retorno del novio al encuentro con la novia Para la consolidación y el matrimonio En el apayá de la semana que acabamos de terminar En el apayá, vos, está relatado como Moisés Llegó a lo del faraón Y está explicado en el Zohar Que la llegada de Moisés al faraón Más allá de que se encontró como una persona totalmente decadente Degradante en el peor nivel espiritual que puede estar un ser humano A tal punto que perdió su libertad de elección De todas maneras está escrito que El faraón espiritualmente en niveles de santidad No representa algo positivo Y lo que nos está hablando acá El Zohar es que Moisés Este encuentro que tuvo con el faraón Donde el faraón le dice No me vas a volver a ver Porque no vas a poder estar vivo Que me volvés a ver Realmente Moisés, como dice el Zohar Se encontró con la apertura de todas las luces divinas Con la apertura de toda la revelación de Dios en la existencia Y acá está insinuado también La partida de este mundo, el Istalcud Del Rebe anterior Que es el Moisés de nuestra generación Lo dice Rebe Que en el momento también Que él partió de este mundo Él tuvo la posibilidad de recibir Las luces divinas más elevadas Esta apertura de todas las luces de Dios en la existencia Y esta revelación Que tuvo el Rebe anterior En este Yud Shuvat En este 10 de Shuvat Que es el día Que nosotros recordamos Pero es un día Que todo lo que él hizo en la existencia Todo su Torah Todo su servicio a Dios Todo lo que hizo por el pueblo de Israel Este día 10 de Shuvat Que vamos a vivir Este domingo por la noche y lunes Se potencia Se vuelve a vivir Las cosas vuelven a pasar Y por eso la función de un líder de Israel Es iluminar Iluminar el mundo Y este concepto de iluminar el mundo Más que nunca Que está enfatizado en un líder de Israel Como estuvo enfatizado en Moisés Como estuvo enfatizado en el secto del Rebe de Favar También este concepto de iluminar el mundo Está enfatizado en las mujeres e hijas de Israel ¿Cómo? A través de que ellas prenden las velas de Shuvat Las velas de Shuvat No son simples Encendidos de velas Porque se cortó la luz Sino velas que realmente Irradian un hogar Lo espiritualizan Lo llenan de bondad De alegría De paz y de amor No formada la palabra vela En hebreo se dice ner Ner en hebreo La nun suma 50 Y la res suma 200 Tiene un valor numérico de 250 Nos enseñaron de velas 250 son Las 248 preceptos positivos Más el amor y el temor Entonces ya El encendido de velas Que hace la mujer en Shuvat Yontov Ya tiene como base Una base muy fuerte Y un simbolismo enorme Iluminar la existencia Es decir Hay un paralelismo notable Entre un líder de Israel Desde Moisés hasta el Magyar Con la mujer judía Es decir Están prácticamente Al mismo nivel De iluminar y irradiar el mundo Y esto justamente Es la participación Preponderante Que tiene la mujer Para atraer al Magyar Así como en Egipto Leemos y recordamos En Pesach El sacrificio de la mujer judía Y como la mujer judía Sostuvo a su marido También hoy en día En esta redención Definitiva y completa Que estamos esperando Esto es en mérito De las mujeres judías justas Y también en esta Pesach Que estamos empezando Esta semana Pesach de Yalá Encontramos El mismo tema El mismo concepto Encontramos La virtud Y el nivel espiritual Tremendo De las mujeres E hijas de Israel En esto que Como es sabido Cuando cruzaron el mar El mar se abrió En sus senderos Y encontramos Primero que había una alegría No, encontramos Que primero cantaron Los hombres Los hombres cantaron A capela Sin instrumentos Pero cuando empezaron A cantar las mujeres Está escrito Que tomó Miriam La profetisa Una pandereta Los instrumentos musicales Y salieron todas las mujeres A cantar Con instrumentos musicales Vemos acá Realmente que las mujeres Ya estaban preparadas Hasta tal punto Que tenían los instrumentos De festejos Vemos que la mujer judía Tenía una fe superior Una fe enorme Que el hombre no tenía Y en Miriam Encontramos algo especial Miriam Siempre confundamos Y nos preguntan ¿Qué significa Miriam? Decimos que Miriam Viene de la palabra Maror De mar De amargo De amargura ¿Por qué? Porque Miriam Era el representativo Justo del sufrimiento Y la amargura del exilio La amargura no geográfica La amargura De la ausencia De la revelación divina En el mundo De realmente no poder Ver a nuestro Padre Que está en el cielo Y por el otro lado También está escrito En los libros Que Miriam También significa Redención Y luego nos dice ¿Cómo puede ser Que Miriam Significa por un lado Exilio, amargura Y por otro lado Redención? La verdad de la cosa Es que acá No hay opuestos Y no hay contradicción Nos contesta Porque justamente Solo quien tiene La conciencia Se da cuenta Y siente La ausencia De Dios en el mundo Y sufre Y se amarga Porque no hay Revelación divina En el mundo Y no se acostumbró Al mundo tal cual es Sino que realmente Esto le produce Amargura Que no haya Revelación divina ¿Sí? Entonces es únicamente La persona Que se moviliza Y realmente puede sentir La verdadera alegría De la redención Y por eso Eso se expresan Los instrumentos musicales Que tuvieron las mujeres Al cruzar el mar Otro punto Lo tenemos también En la Ashtará De la Parshá Sabemos que el Shabbat Que viene Es el Shabbat De la canción El Shabbat Shirá No solamente porque Es el cántico del mar Es el festejo Al de Asir Moshe Como estudian los sabios Entonces cantarán Moshe y los hijos de Israel Que es una referencia directa No solo a la redención De Egipto Sino en futuro A nuestra redención Y como todo Parte Como toda Parshá De la semana Como cada Shabbat Leemos también En la sección De los profetas En la sección De los profetas ¿Sí? A pesar de que En la Torá Leímos que hay un cántico Femenino Y un cántico masculino Primero cantaron los hombres Y después las mujeres En la Ashtará Que es la Shirá De Débora La canción de Débora No hay canción masculina Los hombres Ni figuran ahí ¿Sí? Sino únicamente Una canción femenina Y esto es porque Otra vez lo mismo La virtud de la mujer Es ampliamente superior Al varón Espiritualmente La mujer tiene esta sensibilidad Esta conciencia No negocia No se acostumbra Realmente la mujer Tiene presente Cuál es El galuz Cuál es el exilio Cuál es la ausencia De Dios en el mundo Y por eso Nosotros sabemos Que la historia La Ashtaró Tiene que ver con el exilio En ciertos momentos De la historia Nuestros perseguidores Nos prohibían La lectura pública De la Torá Por ello En esas épocas Surgió De los sabios La chance De que mientras que estaba Esa prohibición Bajo el riesgo De perder la vida De leer la Torá Como la leemos Cada sábado O cada momento especial En la semana En el templo Entonces los sabios Habían dicho Bueno Por lo menos Leamos a los profetas Una parte Entonces La Ashtará Más que nunca Está relacionada Con el concepto de exilio Luego que cayó Esa persecución Y cayeron Esos decretos Que prohibían La lectura pública De la Torá En el templo Si siguió leyendo La Ashtará ¿Y por qué? Más allá de que Lo que decretaron Nuestros antepasados Nosotros no tenemos La fuerza legal Para anularlo De todas maneras La Ashtará Es una de las revelaciones Que tenemos en el exilio Y esta Ashtará Está más que nunca Relacionada Con la mujer judía Con la mujer de Israel Y como está escrito Y como volvemos a decir Y el rey recalca Continuamente En mérito De las mujeres Justas De la generación Vamos a ser Redimidos de Egipto En esta Ashtará También nos aparecen Varios remedios Varias insinuaciones Que se corresponden Al tema Que estamos estudiando Cómo las mujeres judías Traen la redención Primero nos dice Que Débora Una mujer profetiza Dice Eshetla Hidot ¿Qué significa Una mujer Que tenía que ver Con el fuego Con el encendido ¿Qué significa esto? ¿Por qué la llamaban La esposa De Lapidot Literalmente? Porque ella era Quien preparaba Las mechas O el padillo Para encender Todas las luces Y las nerot Las velas En el Beit HaMikdash Y esto es el trabajo Y esto es el trabajo Y el servicio De Dios De las mujeres E hijas de Israel Cuando prenden Las velas En Shabbat En festividades Iluminar El santuario En el Beit HaMikdash Particular En cada casa Recuerden Cada casa Es un pequeño Beit HaMikdash Y cuando se construye El Beit HaMikdash Cada uno de esos pequeños templos Esos pequeños santuarios Esos pequeños lugares Donde posa Dios En el exilio Se van a ensamblar A ese gran templo De Jerusalén Que estamos esperando Ese es el primer punto Y también está escrito Que ella Débora Estaba sentada Bajo la palmera ¿Por qué le dicen Los ayos Que estaba sentada Bajo la palmera? La palmera Es un árbol Que finalmente Sus ramas Crecen bien arriba Es un árbol Que no esconde A la persona Como otros árboles Que muchas veces Con las ramas Pueden cubrir a la persona Y no notar su presencia Entonces una palmera Es un árbol Que si una mujer Quiere cuidar su recato Y no estar en un lugar A solas Indebido con alguien Que no tiene que estar La palmera Justamente marca El siníbo Del recato Que tiene la mujer judía Como está escrito Como dice Teilín Que todo el honor De la hija del rey O sea La mujer judía Es un honor interior Un honor de recato Un honor justamente Que muestra Esa estirpe real Ser la hija del rey Y estas virtudes Son las que Traen El final de la Aftara Que si os quiere Vamos a leer El Shabbat que viene Que dice que La tierra estuvo tranquila Por más de 40 años Luego de estos De estos sucesos Que nosotros leemos En la Aftara Que está por venir Y esta tranquilidad Que nos habla La Aftara Que está Yalba Este sosiego Esta tranquilidad Esta paz Es la paz interior Que buscamos Y la paz exterior Con la llegada del magia Que esto es la definición De redención Verdadera y completa Y esto es justamente Dice el Rebe La enseñanza Para las mujeres E hijas de Israel En nuestra generación En el día Del aniversario Del Rebe Y de su abuela Que es el 10 de Shabbat Indicando los días Que están cerca Que también es el aniversario De la mamá del Rebe El 13 de Shabbat Tenemos que Nosotros aumentar Cada una de las mujeres De Israel Tiene la responsabilidad De seguir el camino De cada una De las mujeres justas Judías de la historia Las esposas de los Rebes Cada una de las mujeres Que estudiamos Miriam Débora Cada una de las mujeres Que se destacaron Por su liderazgo Y realmente Como las mujeres De la generación De Egipto Que realmente Sostenían al pueblo judío Y sostenían a sus maridos A pesar de que su sufrimiento Todavía era mayor Y tenemos que seguir El camino de ellas Dice Rebe Y así como Su descendencia está viva Ellas también están vivas Y esto es lo que tiene Que impulsar A la mujer judía hoy Para traer la redención Verdadera y completa Y lograr realmente Cumplir el objetivo De la creación Y en particular Dice Rebe En el año Que se estaba leyendo Esta Sijá Un año de maravillas En todo Poder lograr Realmente revelar Como a ella Es Jaila Terekbala Que una mujer virtuosa Es la corona del marido Y realmente El reencuentro Con las matriarcas Donde vamos a vindumbrar Se está escrito De sobre nuestros padres Los padres de la patria Abraham, Jacob Sara, Rizcar, Rachel y Lea Que ellos probaron Fueron los que probaron Un poco del puchero Del mundo venidero Los que realmente Desaborearon lo que nosotros Estamos por vivir Y realmente Que las mujeres Hoy en día Las mujeres judías Tomen la aposta En lo que nos va a conectar Y reencontrar Muy pronto Con patriarcas y matriarcas Y lo primordial Dice el Rebe Que se cumpla Bati Leganí Vine a mi jardín Podemos estudiar mucho Bati Leganí Pero lo principal Vine a mi jardín Al lugar que era primordial Desde el principio Al lugar donde siempre Tendría que haber estado Dice Dios Donde no me tenía Que haber ido nunca Esto más que estudio Se tiene que lograr En la práctica Tiene que volver La presencia divina A este mundo Con la redención completa Una enseñanza especial Relacionada con la canción De ese rebe Así como la salida De Egipto Las mujeres sabían Con seguridad Que iban a salir de Egipto Y se prepararon Instrumentos musicales De antemano También ahora Que estamos en la víspera En la inmediatez De la redención completa Tienen que las mujeres Justas estar Completamente seguras Y lo están Dice el Rebe Que ya viene La redención completa De inmediato Mamesh Mamesh Significa aposta Realmente Y ellas tienen que Ahora ya salir Con alegría Con canción Con instrumentos musicales Por la redención Verdadera y completa Es decir que En conjunto con el sentimiento De amargura Al Miriam Del sufrimiento del exilio Del sufrimiento De la ausencia De Hashem en el mundo De que no hay revelación divina Y el pedido de Atmatai Hasta cuándo Hasta cuándo La vida tiene que seguir así Tenemos que estar Con una alegría tremenda Sinjad Sumad Dice el Rebe Y con la canción De Y cantar sobre esto Sobre el tema Que ines de Mashiach Hay aquí Que el Mashiach Viene Y lo primordial Que de inmediato Cantemos todos juntos Todos los que en Israel La décima canción Como está escrito en la Torah Hasta hoy en día Hubo nueve canciones Algunas eran Shira Otras Shira Pero el décimo Shira Es masculino Es algo estable Como está escrito Como está escrito Perdón Shirula Shem Shir Hadash Como decimos todos Kabbalah Shabbat Cantemos los Dios Un salmo nuevo Una canción nueva Que la referencia De esta canción nueva Es la canción del Mashiach Como está escrito Y en Hasidus Está explicado En la Mashiach En Shabbat Que habla sobre un collar animal Que se llama En Hebreo Se dice Shira Igual que canción Sekol Balei Ashir Yoshim Beshir Benishashim Beshir Todos los que tienen Si lo traducimos Hasidicamente Todos los que tienen música Todos los que tienen canción Pueden salir cantando Del golus Del exilio De los problemas interiores De todo lo que nos aflige De la ausencia de Dios En el mundo De esta falta de revelación Y de las cuestiones También personales Vamos a salir cantando La canción Es lo que nos va a atraer Y sacar del lugar De donde estamos Hacia afuera Con bendición Yahuatob Un agradecimiento Para Balebatim.net Que semana a semana Nos permite Revelar Y transmitir Las enseñanzas de Rebe Y pase un avisito Pueden también ver esto Por www.vienemashias.com La única página En español De temas De Mashiach Y redención Yahuatob Un agradecimiento especial A Javier Ockman A su familia Yahuatob